ahí está mi gente de aquí nos acabamos de subir a lo que viene siendo el lanchón aquí nos vimos la lancha vamos al mueguecito vamos a ir a hacer un zarandeado y pues otras cosas más a ver qué hacemos allá adentro unos camaroncitos, un filetito, un cevichito de mojarra algo a la neta es otro rollo en el mar por la vida más sabrosa aquí viene el viejón el dueño de Ebelio aquí viene el compa Ebelio es el que anda maniobrando aquí la lancha el dueño de la lancha y pues como pueden ver aquí andamos mi gente miren están las gaviotas aquí andamos mi gente de la neta es una chulada compadre esto como no es una chulada de la neta andar aquí en el mar en el aire fresco al aire libre gozando a huevo ahí está mi gente aquí viene el compa pollo mi gente miren aquí viene el compa pollo también saludo compa pollo que rollo aquí es ahí estamos vamos con el muellecito, un saludazo viejón, ahí está mira saludo el diadito mi gente esperen ahorita el video lo que vamos a comer y lo que vamos a degustar si mord aquí venemos mi gente aquí viene el compa pollo miren el lanchón y todo lo que da viejón aquí estamos en Lázaro mi gente, en Lázaro Cárdenas Cárdenas es Ahome aquí mi gente, Ahome estamos a 10 minutos de Topolo Bajo a 10 minutos de Topolo Bajo ahí está y la llevamos y va para allá miren 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 люди miren miren como sufre viejón miren miren lo que nos vamos a degustar ahorita vamos a degustar a preparar un sarandeado como nos sale ahí está mi gente, eso es lo que nos vamos a comer ahorita vamos a ver como nos lo va a preparar con pacaluli que rollo con pacaluli que se va a estar ahí ya preparando esta curvinita es curvina una curvinota es que es lo que le echa viejón le estamos echando sal ahorita oreganito y pimientita para que agarre saborcito y las cortadas que vienen siendo eso para que le entre la salva para que le entre la salva y salga más perros es todo con pacaluli y cuanto más o menos se tarda ahí lo que viene siendo la lumbre, la curvina está en 25 media hora y ya está 25 media hora nomás la está sazonando o le va a echar otras cosas allá arriba ahorita le vamos a echar otras cositas ahorita le estamos echando sal y pimienta y orégano nomás oye y eso que viene siendo eso el espinazo de la curvina el espinazo dicen que eso es lo más bueno es cierto del zarandeado es una calidad y más en el caldo una chulada mi gente mire y más aquí miren arriba de la palapita mire compadre elegante o que ya me dio frío al cielo mire quien no quisiera estar aquí en estos momentos al aire fresco al aire helado al aire libre va compadre en el mar la vida más sabrosa como la vida más sabrosa en el mar la vida más sabrosa y más con un zarandiadón de esto mire compadre no tiene que faltar la sal es lo más importante y así no sale la sal es lo más importante no es lo más elegante que onda como anda el bañado ese que viene siendo ese era salsita chino y salsita la marisquera salsanara marisquera y chino pero lo más importante sabes que es esta es la salsa huichol le da un sabor es la marinada va eso como quien dice es lo más perro yo he mirado que otros marinan con valentina otros es diferente dicen pero le sale el saborcito de todo mola valentina yo creo que se llevó una salsa huichol un pescado de entre 5 kilos y medio a 6 kilos una huichol completa elegante mi gente con un brazo viejón ahí hace todo ahí está mi gente como pueden ver ya quedó el marinado va el salseado mira el natural mucha gente lo hace así naturalito mira pero a mí me gusta echarle otra cosita y ya lo le puso acá abajo que es lo que tiene de abajo lleva papel aluminio y papel aluminio y una parrilla para estarlo volteando y ahorita le vamos a poner otra parrilla se nos olvidó la especial donde lo volteamos a una jugada así pero mire el pescadón que no vamos a ventar vamos a estar elegante le vamos a echar otro mergurge ahorita vamos a echar mostacita mayonesa y chile chipotle así natural con la salsa huicholes es el zarandeado natural pero hay que darle otro sabor qué bueno estaba compa caluli mira ya me dice mi compa van a ganar de muchasle mordidas así como de ver así me dice ya van a traer la tortilla ahorita no, la neta que sí está antojable así como está ya está antojable la neta compa caluli cuánto tiempo tiene haciendo una grande compa caluli yo inventé también todo el borrego está temado y la barbacoa también le tiene todo igual de ir a comerte uno almavir y mejor vas y te llevas a la parrilla como ahorita venemos a ir a disfrutar aquí el aire libre a tirar el estrés hace el favor de de prestar la palapa mira y la lanchita también ahí está mi gente como pueden ver ahorita vamos a esperar aquí el proceso del zarandeado vamos a esperar el terminado compa caluli así es ahorita nos vamos a llevar vamos a ponerle la cebolla con mantequilla y los camaracitos con mantequilla y acá este lo vamos a poner en la braza de este zarandeado a ver cómo nos sale ahorita lo vamos a disfrutar hay que compa caluli ah mira nos está acompañando nuestro amigo chaca acá de lazaro con la tuba con la tuba más sabrosa va a salir este pescado zarandeado mira échale chaca ¿quién dijo que no se puede el querer es poder chaca y sin equipo profesional échale con un pedazo de manguera con un pedazo de manguera mi gente y con un pedazo de garrafón de agua de agua purificada mi amigo gordo de la banda puro cherrio miren yo tengo banda tengo una tuba acá con nuestro amigo chaca ahí va un saludo con todos los de cherrio mi gente saludazo saludazo mi gente ahí está mi gente como pueden ver unos camaroncitos para echarle arriba al zarandeado mantequilla copacaluli mantequilla salsita marisquera salsita huichol pimientita y tantito orégano y vámonos recio bueno mi gente pues como pueden ver así es como quedó el zarandeado ahí mi gente guache mira el pescadito elegantúa a la franzoá aquí con el copacaluli ahí está mire ya le estamos primero cociéndolo por abajo por el lado donde está la escama ándele yo te la voy a cuando ya más o menos no quiere que el culi sebra ahorita ya en 3 o 4 minutos lo vamos a voltear ahí está el compadre elegante mi gente que más le podemos pedir a la vida compadre en la neta guache al aire libre en el marecito allá mira está la palapita aquel lado elegantúa que más le puedes pedir a la vida va compadre el mundo así es elegante elegante 10 de 10 esto es disfrutar la naturaleza la vida así es un pescadito en el mar de esto no hay todos los días de esto no hay todos los días compadre va bueno copacaluli hacemos a copacaluli que nos invitó para acá gracias copacaluli aquí mi gente un saludo a cherry mi gente de aquí de parte de su copacaluli aquí venimos a tirarles tres viejones ahorita le vamos a hacer el proceso cuando le vamos a la vuelta cuando ya quede ahorita le vamos a dar ahí la degustada simón le vamos a mostrar como quedó bueno mi gente pues como pueden ver ya quedó lo que viene haciendo el zarandeado mi gente una curvina de entre 5 kilos y medio a 6 kilos con 2 kilos de caballor mire mi gente lo que me voy a deleitar aquí con el compacaluli aquí en la palapita va compacaluli casi nada casi nada mire mi gente que chulada mire mi gente quien no quisiera estar en esta posición mi gente como que le falta sal mire que le falta sal la neta diga la neta la neta compacaluli una chulada esto mi gente sale bueno lo que le eche así nomás bravazo y sale ni más chido pero una chulada porque mira en el lugar donde estamos en el mar mira mi gente el aire libre a gusto que más le pide uno va la vida esta vida es la que nos conviene esta vida como dijo el compa mundo de huevo maravillado bonito con copia el viejo para amarrar los burros sabes que esto es lo más bueno el espinazo el espinazo el espinazo blandito un caldazo de esto te da en cuenta que caballi del hoyo de la malla te vuelve loco con un caldo mi gente otro nivel en el bar como dice el dicho en el mar la vida es más sabrosa a ver compa mundo cruzan los sueños salondeados que le falta recomendado que recomendado y esta vida que esta vida si me gusta esta vida que lo más nos conviene verdad otro rollo otro rollo mi gente la neta mira mi gente elegantois a la franzois mi gente elegantois a la franzois mi gente pues aquí lo dejamos un video más de su amigo la página va guiando ahora desde el mar a su paladar como dice el dicho ándale así dice el compa caluli el borrego está temado el mejor ándimo gente saludos la franzois